¿Qué es la lucha de la democracia? Un llamamiento a las y los parados, estudiantes, mileuristas, amas de casa, inmigrantes y ciudadanas y ciudadanos en general, para quejarnos de que la clase política vive alejada de la ciudadanía y que su prioridad es el lucro, el beneficio propio y las élites financieras e industriales. Felices financieras e industriales que a través de su poder económico controlan toda la gestión. Tenemos derecho a indignarnos.